¿Cuánto más esperaremos antes de permitir que todos los niños y niñas puedan participar en la educación digital? La respuesta, señora vicepresidenta, es que contamos ya con los medios necesarios para que todos y todas los niños y niñas del planeta cuenten con su propia tableta. Contamos con los medios necesarios para que todos se vacunen, con los medios necesarios para invertir en la protección de los más vulnerables en nuestro planeta frente al cambio climático. Lo que pasa es que preferimos no hacerlo. No es que no tengamos suficientes medios, es que no tenemos la voluntad de redistribuir aquello de lo que disponemos. Y esto también pasa, lamentablemente, porque hay unos pocos que no tienen bastante miedo a las consecuencias. ¿Cuántos más líderes tendrán que venir a esta palestra y no ser escuchados? ¿Cuántos más tendrán que pronunciar discursos vacuos en una asamblea que se ha tornado también hueca? En una institución que se creó para evitar nuevas guerras, una institución que tenía que velar por el bienestar de todos. ¿Cuántas más veces seguiremos impasivos ante los ataques que sufren los hombres y mujeres de color, de forma desproporcionada, sin que estas organizaciones internacionales intervengan? ¿Cuántas más veces se pronunciarán tan solo palabras de buena voluntad como respuesta a las necesidades extraordinarias de algunos?